El fútbol femenino tiene un potencial enorme, yo creo que todo el mundo ya se ha dado cuenta, cada vez está en más casas por la televisión, por los partidos televisados y después del Mundial pues muchísimo más, yo creo que ha pasado de ser aceptado a empezar a estar siendo querido. Ahora mismo la selección femenina absoluta, pues la mitad ya han pasado por mis manos como entrenador, la otra mitad por edad no han pasado y no me impone, más me pone. Yo las trato de entrenadora, jugadora, pues claro que las trato de tú, yo intento ser cercano, intento ser cercano, a ver, lo que me sale es ser cercano y hablar con ellas y tener la máxima información, es un deber mío como seleccionador, conocer a cada una porque a cada una no las puedes tratar igual, a cada una le tienes que dar lo que necesitan. Claro que puede ser femenina una jugadora de fútbol totalmente, eso lo tienen que ver la fotografía de la selección española o de cualquier selección o las redes sociales de muchas de nuestras futbolistas. Es por todos conocido mi padre Ángel Bilda, un preparador físico referente en el fútbol español e internacional. Sí, normalmente sí, el 99,9% de las conversaciones con mi padre son de fútbol, aburrimos a Ciento y la madre, mi madre está muy cansada, mi mujer también está muy cansada, pero saben qué es lo que hay, nos conocieron así y así nos tienen que aceptar, así que bueno, lo siento por ellas, pero va a seguir siendo así. Siempre me han dicho que he vivido con el enchufismo en mi espalda, como mi padre estaba entrenando en el Barça, yo entrené o entré a jugar por enchufe, pero algo, y así ha sido toda mi vida, hasta ahora que hace dos años se ha retirado y está jubilado, y pues ya no me ligan tanto a él, pero siempre lo he llevado y ha sido algo que me ha motivado muchísimo, porque es como que siempre he tenido que demostrar algo más. Me acuerdo cuando jugaba el clásico, el Barça contra el Madrid, que la gente tiraba muchas monedas y entonces todos los reciclopilotas en cuanto pintaba el árbitro, nos tirábamos al campo y hacíamos más del doble de que nos pagaban ahí, o sea que estábamos deseando que hubiera derbis o que hubiera partidos clásicos para ir allí. Anécdotas, pues anécdotas, ha sido una graciosa, no con Gris, sino con Stoikov, me acuerdo que una vez me vino a buscar a un entrenamiento con su flamante Ferrari nuevo y llevaba Julio Iglesias a todo meter en ese coche y la verdad que me produjo mucha risa porque eran canciones que yo también conocía y pues estuvimos cantando esas canciones juntos de Julio Iglesias tan famosas. Hola, soy Jorge Bilda, seleccionador nacional femenino y si queréis ver la entrevista completa permanecer atentos en Grada 1.